... Tenemos rápidamente la participación con su comentario de Antonio Zapata, quien ha solicitado ser el primero en comentar, y tiene 15 minutos para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero comenzar agradeciendo a los organizadores por esta invitación que me permite conversar con ustedes en esta mañana. Bueno, yo lo primero que quería decir es un comentario desde la historia, para empezar con algo relativamente fácil, y es relatarles que en realidad en los 200 años casi que llevamos de República, solo una vez ha habido un proyecto estatal de descentralización que ha incluido descentralización educativa y que se ha tratado de implementar seriamente, una sola vez. Duró 30 años y terminó en un gran fracaso. Lo implementó el presidente Manuel Pardo en los años 1870s, era parte de un proyecto integral de descentralización, no era solamente descentralización educativa, era descentralización fiscal, era creación de juntas departamentales que manejarían sus propios tributos y una serie de otros rubros que fortalecían la descentralización y, sin embargo, vino la guerra del Pacífico, que en el momento en que fue aprobada esta descentralización no estaba, pues, en los cálculos. Luego, la derrota, el desastre nacional y la difícil reconstrucción. Y todo este periodo de la difícil reconstrucción seguimos con la descentralización y con la descentralización educativa hasta que, comenzando el siglo XX, el gobierno de José Pardo, paradójicamente hijo de Manuel Pardo, hijo del que había formulado la descentralización y la había puesto en marcha, pues, el hijo recentralizó. El hijo es el que concentra, José Pardo, nuevamente los poderes en el gobierno central y establece que es el Estado central el que tiene la responsabilidad de la educación y no más los municipios, como había sido en el proyecto descentralizador al que he hecho referencia. Entonces, desde la descentralización en el gobierno de José Pardo a comienzos del siglo XX, todo ha sido el Estado el día de hoy. El Estado central crea el Ministerio de Educación en los años 30 con Benavides. Benavides también es el que generaliza la educación primaria, así como el general Odría será quien generaliza la educación secundaria. Luego viene, como todos sabemos, la masificación en la época de los 70 con el gobierno de Velasco, sino poco antes ya con el primer gobierno de Fernando de la UNDE, entre ambos es el periodo de la masificación, y a continuación, bueno, como todos sabemos, la pérdida de calidad de la educación pública debido al descenso de la inversión por estudiante fundamentalmente y las pésimas relaciones con los maestros del país. Entonces, en todo ese proceso, el Estado central ha sido el pivote central. En la exposición que hemos escuchado ahora, hace poco de Luis Salazar, el Estado central ha desaparecido, no ha sido mencionado. La sinergia es entre la ciudad, la participación, es decir, la ciudad, el municipio, la participación, es decir, los ciudadanos, y la educación, entendida como más allá de la escuela y a lo largo de la vida. Los tres actores, por lo tanto, mencionados, no incluyen a quien ha sido el actor central a lo largo de casi toda nuestra historia republicana, por lo menos 100 años del actor principal, y ahora, bueno, el proyecto que se presenta quiere remar contra la corriente. Yo lo primero que tendría que decir es que es difícil remar contra la corriente. No es tan fácil pretender hacer educación prescindiendo de quien ha sido el actor principal los últimos 100 años. A lo mejor es necesario hacerlo. Yo quiero compartir el propósito de trabajar desde la ciudad, desde las municipalidades, desde la municipalidad de Lima, desde las regiones, pero se me hace complicado que en ese esfuerzo por cambiar el énfasis, en esta segunda visión no se incluya al anterior actor central, porque de alguna manera ese actor central no va a desaparecer pues de la noche a la mañana. Ese actor central, el Estado central, va a seguir jugando y que entre un nuevo gobierno con un nuevo ministro de Educación que va a traer muchas ideas y va a querer hacer mucho desde el Ministerio de Educación, obligará pues a una cierta relación, a un ir transfiriendo cosas, a un ir poniéndose de acuerdo. La sinergia no puede ser sin el Estado central. Tiene que haber alguna consideración a él. Entonces, yo eso es lo primero que quería recalcar. Desde la historia se me hace un poco difícil el énfasis presentado, el esquema presentado en esta ponencia, porque significa remar contra la corriente y siempre remar contra la corriente es complicado. Y si remar contra la corriente es complicado, el segundo punto que yo quería comentar es la propuesta de cómo remar contra la corriente. Y veo el énfasis puesto en nuevos valores y nuevas visiones. Yo comparto los valores y las visiones aquí propuestas. Me parece que son las de nuestros días, los valores y las visiones modernas de autonomía, igualdad, diversidad. En ese sentido son como el sentido común que tenemos sobre lo que son valores y desde la modernidad sobre estos temas trascendentes. ciudadanía, territorio, cultura. Pero lo que yo me pregunto es si valores y visiones son suficientes para cambiar el curso, para remar contra la corriente, para elaborar un nuevo sistema educativo, un proyecto educativo metropolitano que invierte las relaciones centenarias sobre cómo se ha manejado la educación en el Perú. Valores y visiones está bien. No me parece que haya en ello ninguna discrepancia. El problema es que si son suficientes, si bastan, si con valores y visiones cambiadas podemos realmente invertir el curso de la educación, podemos realmente invertir el curso de una práctica, de una costumbre burocrática, de un modelo que está interiorizado en las instituciones y en las personas. Valores y visiones bastarán para invertir el curso de una práctica centenaria, de una costumbre centenaria, de un proceder definido desde hace muchos años. Yo tiendo a pensar que no. Tiendo a pensar que valores y visiones cumplen su papel, son importantes, pero para que realmente sean efectivas se requiere algo más que el sentido común. Esos son planes mucho más concretos que tengan relaciones más específicas con los verdaderos agentes, los maestros, que tampoco es que han estado sobre en este proyecto educativo metropolitano, tampoco es que hay mucha reflexión sobre los maestros. Y el otro gran actor que es el Estado Central, que me parece indudable que en el próximo periodo va a jugar, va a tener sus fichas en la cancha, va a tener sus agentes tratando de implementar sus políticas y que es necesario considerar cómo tratar con él. Entonces, yo diría que para realmente remar contra la corriente, está bien tener valores y visiones, pero adicionalmente se requiere planes concretos que pongan en relación esos valores y visiones con los agentes específicos, maestros y Estado Central. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un comentario esclarecedor y desde el enfoque histórico, creo que esto es también un llamado a un análisis más profundo, sin embargo, seguramente Lucho tiene también una respuesta que dar, por lo tanto, vamos a dejar en suspenso el comentario al comentario. Sin embargo, nos parece muy importante y nos hace recordar lo que también dijo Carlos Monge hace un momento, que saluda al haber aceptado este reto porque ciertamente es un desafío muy grande, no es superficial, no es cualquier cosa, es entender que queremos gobernar la educación en nuestra ciudad y evidentemente, como se ha dicho también en el panel anterior, esto implica una alianza estratégica en los tres niveles de gobierno y es fundamentalmente con el gobierno central el que está ahora llamado a transferir las funciones que competen a la municipalidad metropolitana. Entonces, nuevamente agradecemos a Antonio y...